¡Paaaaa! ¡Prapaaaaa! Como veis está ensayado tambor, ¿eh? ¡Paaaaa! ¡Paaaaa! ¡Prapaaaaa! ¡Paaaaa! ¡Papaaaa! ¡P parapaaaa! ¡Papaaaa! ¡Prapapa! 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 ¿Y esta es la presentación? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a contar! ¿Cuál sería el concepto exacto de Aguatapá? ¡Papié por aquí! Pero yo de esas profundidades me suelo reír ¿Dónde vivo yo? Hay 10.482 metros de fondo Eso es hondo y cualquier otra cosa que tú a mí me digas es un mojón gordo ¡Ja, ja, ja! Tenían razón pues tu forma de vida y la mía coincide un montón con una excepción pues tú sueles salir a bajar la basura y la subo yo es cierto también y es cierto también que tu casa y la mía creo que se parecen bastante perdón tengo el suelo todo de escayola y he puesto en el techo tarima flotante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rara fue! La primera vez que yo vi un batijazo para quien no sepa que es un batijazo es un submarino que está construido con tornillos gordos y ventanas gordas como el clima limpa que sus ocupantes no cojan ni frío ni angina de pecho tiene un periscopio tú lo coges así con las dos manos todo lo que sobra es un batijazo es un batijazo orgulloso de estar orgulloso de estar aquí en la superficie qué difícil nadar hacia arriba y llegar hasta aquí sin parar ni hacer pipí tengo ojos gordos y grandes dientes somos pijotas pero lumílices cuando te he visto en género humano de dos patas he compuesto esta canción tú eres más feo que yo sí señor más feo que yo sí señor sí señor somos la evolución tú eres más feo que yo sí señor sí señor somos la evolución tú eres más feo que yo estoy hasta los huevos que por cierto pongo mucho por mi forma de reproducción de gente que cocina ortiguillas salga platón yo me cago en ángel león también en pescado barro me dijo la marea donde estaba Capitán Custo y todos los que pescan en el puente o en la caleta con la ploma dale daba yo vámonos pa 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 resistencia pa 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 seguro que conoces cuando el flujo de electrones que se mueve por un conductor esto es paranoia se oponen a su paso y se representan ovnios en honor a Jorge Simon es una de las bases sobre la que se sustenta el concepto de electricidad la tienen las bombillas las neveras lavadoras y hasta una sierra circular para 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 resistencia para 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 resistencia y la que se marina